Buenos días, mi nombre es Pablo Polmanangantoto, origen de la República Democrática del Congo. Estoy acá en México, casi cuatro meses, con mi familia, acompañada de mi señora que tiene embarazo de siete meses, un embarazo a alto riesgo. En ese momento estamos caminando para la estación migratoria, estoy apoyando por nuestro defensor de migrantes, señor Luis Villagrán, para entregarme a la estación migratoria, para cumplir con la ley migratoria, para conseguir tramitar mi documentación en la patria. Necesariamente nos obligaron a volver otra vez a la detención, porque yo estuve primeramente en la detención todos nosotros, con la esposa y tres hijos, y en ese momento estamos volviendo más otra vez, para que renovamos los fines de salida de la detención, que nos permite tramitarnos la tarjeta de apátrida, significa que la tarjeta de residencia permanente apátrida, la sondada apátrida. Me voy a entregarme a esta hora a las diez, no sé, a esta hora a las diez, según ellos, dijeron que tenía que hacer en el patio solo dos horas, o una hora y media, que salgo para renovar nuevamente el documento. Así me voy, no sé qué va a pasar, porque hubo una persecución en serio sobre la interpretación que interpretaba todos los problemas, todas las respuestas que manifestamos acá, y no sé si habrá una venganza atrás de mí o no, no sé por eso que estoy grabando este vídeo, que sea un vídeo que va a testemunar mis palabras antes de mis entregas a la situación migratoria. Muchas gracias.